Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de hacer un consumo inteligente, un consumo responsable. Ya presentamos Consumo Inteligente, todo lo que debes saber para comprar mejor y gastar menos. Y lo hablamos con su autor, Juanjo Cáceres. Juanjo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Consumo inteligente, consumo responsable. Pongamos los límites. Bueno, evidentemente el título pela esto, que hagamos un consumo responsable. Bueno, vivimos en una sociedad en la que sabemos que consumimos mucho, en la que gastamos cantidades importantes de dinero en productos de todo tipo, algunos de los cuales se ajustan a nuestras necesidades e intereses y una parte de ellos no. Y de algún modo debemos ser conscientes de que si acabamos comprando cosas que realmente o no nos hacen falta o no hace falta renovarlas con tanta frecuencia o simplemente llegan a nuestro carro de la compra sin saber muy bien cómo han llegado ahí, es porque hay una serie de elementos externos a nosotros que influyen. Se llama publicidad, se llama marketing, se llama política de precios. Diseño de producto. Diseño de producto. Se llama, bueno, representa todo ese trabajo que las empresas hacen para que nosotros, digamos, nos decantemos por comprar cosas. Y nosotros hemos de ser conscientes de ese escenario y de cuáles son las técnicas que utilizan. Y yo es lo que intento explicar. ¿Cuál es el escenario y qué técnicas se utilizan para que consumamos? Porque hay que ser consumidor, pero no consumista. Somos consumidores inevitablemente. Nada de lo que llevas puesto lo llevarías si no hubieras ido a una tienda y lo hubieras comprado. Somos consumidores las 24 horas del día. Ahora bien, ser consumidor responsable o inteligente es saber cuáles son tus necesidades y qué cosas te interesan. Ser consumidor inconsciente es comprar, llenar el armario de ropa que no utilizas, de productos que no son adecuados para tu salud, dejarte embaucar o enredar en todas las trampas que te tiende la publicidad. Y con eso hemos de bregar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo bien, en el escenario en el que estamos leyendo el libro, pues explico cuál es el escenario y algunas pequeñas soluciones fáciles de aplicar y fáciles de seguir para conseguir que nuestras compras se ajusten mucho a nuestros intereses. Media decálogo, Juanjo. Por ejemplo, acordarse de que tenemos un arma fundamental que es decir no compro. En el momento en que tú frustras la intención de un comerciante que es la de venderte algo, ya estás defendiendo tus intereses. La decisión de no comprar es esencial. No estar en un establecimiento y decidir en aquel momento por qué ves un producto, la compra. Es decir, lo que vamos a comprar lo decidimos antes de entrar. Y en el momento en que en el establecimiento se nos genera una necesidad, una sensación de que queremos comprar algo, si no está justificado, porque normalmente no lo está, irse al establecimiento si es necesario y no comprar. Hemos de reaccionar, hemos de evitar la publicidad. La publicidad solo persigue, no persigue informarnos, persigue persuadirnos, persigue animarnos a comprar. Por lo tanto, es un mensaje que no nos interesa y que solamente cuando vamos a comprar, cuando realmente hemos decidido comprar, por ejemplo, un ordenador, es entonces cuando hemos de mirar ofertas y buscar la que más nos interese. Pero no, dejar que la publicidad nos convenza de que necesitamos comprar cosas. Juanjo, si te está escuchando los departamentos de marketing de las universidades. Pero bueno, pero nada. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No quiere decir que las empresas sean nuestros enemigos. Solamente hay que entender que vivimos en un mundo en el cual se tiene que, las empresas han de producir y han de vender para funcionar como tales, para conseguir sus aspiraciones de beneficios. Pero ahí está también nuestro papel. Y ser responsables también en las consecuencias sociales y ambientales que tienen las formas actuales de consumo. No olvidemos que en ciertas zonas del planeta sufren mucho nuestros excesos de consumo. La producción de téstil es un ejemplo evidente y que tenemos problemas ambientales serios y por lo tanto, menos presión sobre recursos, menos presión productivista es necesaria. ¿Podemos llegar a ser ciudadanos consumidores? Ciudadanos en el contexto que es una palabra que utilizamos pero que muchas veces estamos alejadas. Podemos serlo. Es un camino largo. Tenemos algunas cosas... ¿Quién tiene la competencia? El individuo, en primera instancia, con el apoyo de los poderes públicos. Y siempre y cuando entendamos que hay cosas que sí que podemos resolver como consumidores, es decir, negándonos a consumir determinadas cosas, pues sí que trasladamos presión a las empresas para que se hagan las cosas mejor, para que determinados productos que puedan ser, por ejemplo, no adecuados para la salud, pues desaparezcan de los espacios televisivos o este tipo de cosas. Ahí sí que tenemos un margen como consumidores para actuar, pero luego hay otras cosas que van más allá de esta dimensión, pues que pueden tener una dimensión política, por ejemplo, y entonces ya, pues eso, hemos de ser ciudadanos... ¿Y cómo te puedes sustraer a la red, a internet y a tener una tarjeta de crédito? ¿Puedes sustraerte a todo eso? Bueno, la tarjeta de crédito... Y a un clic, que es tan fácil, te pones una cesta, una cesta... El objetivo no es sustraerse, el objetivo es no quedar enmarcado en la lógica de la página web o en la presión del crédito. Una tarjeta de crédito es útil, porque nos permite comprar en un momento determinado del mes, y si a final de mes eso lo resolvemos, no es problemático. Cuando empieza a ser problemático es cuando se empiezan a generar deudas, cuando empieza a verse perturbada nuestra economía familiar, pero ahí, pues por un lado está nuestra responsabilidad y por el otro, pues no sé, que tengamos los ingresos adecuados para no estar atrapados por las deudas también, que ese es otro problema. Y además hay otro problema, podemos caer en una patología. Podemos caer en el consumo compulsivo, aunque las empresas lo que buscan es que tengamos un consumo impulsivo, que significa que en el momento en que estamos en el establecimiento decidamos comprar cosas que no habíamos pensado. Y eso es una parte importante de la cuota de ingresos de las empresas. Pues quedémonos ahí con esos mensajes que nos has transmitido. Consumo inteligente, todo lo que debes saber para comprar mejor y gastar menos. Juanjo Cáceres, publicado por The Bolsillo Clave. Un placer hablar contigo y por habernos transmitido todas estas ideas y por intentar hacer de nosotros unos consumidores responsables. Gracias por la invitación y por vuestra compañía. Gracias. 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 Gracias.